Hace tiempo que deseaba verte Más me he podido aún Si tan solo tú te preguntaras Lo que siento yo Te respondería y enumeraría ¿Cuál es mi anhelo? Que hagas las obras que antes vosías Y toda la gloria me des a mí Que andes conforme a mi palabra Es lo que quiero Que entiendas que soy yo quien te levanto Que toda esperanza pondrás en mí Que temas te pierdes a mi palabra Es lo que quiero Que no te detengas en el camino Que a veces aprendas a perdonar Y cantes y hables de mi palabra Que a veces me apeló ¡Oh, oh, 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 oh! Si me buscaras tú Si tu corazón me regresaras Pero no lo has hecho aún Todo está como lo dejaste Te estoy esperando No te detengas más y date prisa Que estoy anhelando Que hagas las obras que antes vosías Que toda la gloria me des a mí Que haces conforme a mi palabra Es lo que quiero Que entiendas que soy yo quien te levanto Que toda esperanza pondrás en mí Si temas te tiembles a mi palabra Es lo que quiero Que no te detengas en el camino Que ames y atrengas a perdonar Y cantes y hables de mi palabra Ese es mi amor ¡Oh, oh, 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 oh! Que hagas las obras que antes vosías Y toda la gloria me des a mí Que haces conforme a mi palabra Es lo que quiero Que entiendas que soy yo quien te levanto Que toda esperanza pondrás en mí Que temas te tiembles a mi palabra Es lo que quiero Que no te detengas en el camino Que ames y aprendas a perdonar Y cantes y hables de mi palabra Ese es mi ángel Ese es mi ángel